¿Cómo sobrevivir al daño de caída en moto? Les voy a enseñar algunas formas para poder sobrevivir cuando estén cayendo o saltando en moto. Sin importar la altura ni la moto que estén utilizando. Pero entre menos altura, más fácil van a poder sobrevivir. Una vez que se encuentren cayendo, deben de estabilizar la moto. De manera que al tocar el suelo la moto, sus dos llantas deben tocar también el suelo. De esta manera amortiguan la caída. Y la otra forma es hacer un backflip con la moto. Y no es necesario que lo hagas justo antes de caer al suelo. Porque lo puedes hacer desde una cierta altura considerable. Garantizándote una caída amortiguada. Ya que la moto solita se estabiliza.